Mujeres, un camino es el destino que ahora viene por a mí La vida son dos penas que me matan Que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridos Porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino La tormenta porque yo a las ondas quiero conmigo